¡Adiós, soy yo chingús! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi Shiro de Shiro no Yume Antes de que termine el año, comadres, porque ya estamos llegando a la gran recta final de este Desgraciado 2020 que nos tocó vivir, porque nos agarró de la peluca el año, hermanas Todo parecía muy normal, hace un año todavía estamos jijiji, jajaja, 2020, sorprendenos Pues demuéstrame de una vez tu poder satánico Toma, la sorpresa que nos dio el año Vamos a estar hablando con más detalle acerca del gran escandalazo que surgió este fin de semana dentro del K-Pop ¿Por qué mi comadre Taeyeon nos voló la peluca? Porque supuestamente anda de novia con mi comadre Ravi, integrante de B.I.X.X ¿Quién fue el medio de comunicación que prendió la mecha de toda esta situación? ¿Qué es lo que ha dicho el fandom de Corea de toda esta situación? ¿Y qué dijeron las agencias de ambos artistas? Quédate conmigo en este video Porque además de eso, el rumor de la relación entre Ravi y Taeyeon de Girl Generation Sacó nuevamente a la luz una de las declaraciones que hizo la comadre YG Entertainment Hace varios años atrás, cuando uno de los integrantes de Big Bang se vio involucrado en un escándalo de una relación también Y mi comadre dio una respuesta muy creativa Y les tenía que contar de esto, el reencuentro de las RBD De hecho, este video lo estoy grabando porque necesitaba yo platicarles el gran reencuentro de las Rebelde Me declaro culpable Compré el bendito acceso para ver la reunión virtual ¡Qué decepción, hermanas! ¡Qué decepción! ¿Esperaba más? Yo esperaba la gran producción Eso sí, mi comadre Anaí brilló Porque realmente yo compré eso porque iba a estar Anaí Porque yo soy súper fan de Anaí Y bueno, ahorita les voy a contar todos los pormenores de esa érida decisión que tomé Que no debía haber gastado ese dinero en eso Hermanas, también vamos a hablar acerca del próximo concierto de mis comadres de SMTJM Porque ya anunciaron la alineación para un concierto online que van a hacer en este enero, comadres Así que si ustedes se quieren enterar de toda esta chisma Quédense conmigo en este video No sin antes suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Comadre, si te sale algún anuncio en este video No seas culera, no lo quites Ve lo completo para que así me ayudes a que yo te pueda seguir grabando Más videos con el gran chisme coreano Y suscríbete Dile a toda tu familia que se suscriba a este canal, comadre Hermanas, vamos a comenzar con el concierto de la SMTJM Ya ven que ahorita está muy de moda hacer los conciertos online Ya ven que todo esto que nos ha estado sucediendo alrededor del mundo Pues ha obligado a que la forma de entretenimiento La forma en la que se hagan ahora los conciertos y las reuniones sean de manera virtual Entonces, la agencia que faltaba por hacer una reunión virtual y un concierto online De todos sus grupos, pues era mi comadre SMTJM La señora se había mantenido muy al margen de toda esta situación Había hecho por ahí algunos streamings con SuperM y con SuperJunior Con Beyond Live que se llamaba la plataforma en la que empezó a hacer esto Que de hecho así se llama la plataforma Pero ahora ya ven que mi comadre SMTJM anualmente hace su gira de conciertos Llamadas SMTJM Y pues como ahorita no se puede Mi comadre dijo Ay, ¿por qué no? Les lanzo un concierto online Y el concierto online de SMTJM se llama SMTJM Culture Humanity Reunió hermanas a una cantidad de artistas Y me atrevo a decir que es el concierto online con la mejor alineación Y la alineación más potente dentro del mundo del K-Pop Porque hemos visto que otras agencias también han intentado hacer este tipo de reuniones Pero mi comadre SMTJM ya tiene experiencia en esto Porque, les digo, anualmente la SMTJM hace su festival musical Que es el S-Tong Y lo lleva alrededor del mundo La alineación Que fantasía Porque van a estar casi todos los artistas Y casi todos los grupos de SMTJM Bueno, los que están promocionando ahorita Anunciaron a mis comadres de ESPA Que van a ser la primera vez que ESPA participe en un concierto de la familia de SM Va a estar WayV Va a estar toda la alineación de NCT Las subunidades de NCT NCT Dream NCT 127 NCT U Van a estar mis comadres de Red Velvet Va a estar Baekhyun de EXO Kai de EXO Timing de SHINee Taeyeon de Girls' Generation Van a estar los Super M Van a estar los Super Junior Van a estar los TVXQ Y bueno, varios otros fuertes monstruos de los artistas de SMTJM Este concierto lo que ha llamado la atención, hermanas Es que SMTJM no ha anunciado cuánto va a costar Y dónde se van a poder comprar los boletos SMTJM hasta el momento en el que estoy grabando este video Que es 27 de Diciembre de 2020 No ha anunciado cómo van a poder comprar los accesos O si va a ser un concierto pagado Lo que sí se anunció es que este concierto se va a poder ver aparentemente A través de la plataforma de la Never Que es Beyond Life También se va a poder ver a través de YouTube También se va a poder ver a través de Be Life De una serie de plataformas que la misma SMTJM ha estado anunciando Y que colocó en toda la publicidad que ha revelado acerca de este concierto En la fecha de este concierto es el 1 de Enero de 2021 Lo cual ya estamos a un par de días de que suceda Y se me hace que sí va a ser gratis Porque ya es muy poquito tiempo para sacar a la venta boletos Para que fuera un concierto pagado Yo creo que sí por lo menos Con unos 15 días de antelación Sacas a la venta los boletos Para que le des tiempo a la gente de comprar sus boletos Por eso yo A mí mi intuición kpopera y de vieja chismosa Me dice que va a ser un concierto gratuito Que seguramente en la Instagram les voy a compartir Cuando SMTJM saque O si este tema se actualiza antes de que yo suba el video Pues les meto aquí en el video La información ya completa Oigan comadres Y pasando a otro tema Pues resulta que en estos días Mi comadre Parboom Ex integrante de 21 Se ha visto envuelta en una pequeña controversia Debido a que su fandom no está muy contento Como es que la agencia con la que ella está trabajando La está tratando Y todo esto resultó luego de que el fandom de Parboom Se diera cuenta de que una de las managers De mi comadre Pues aparentemente se enojó con ella Y la... Pues como de que le habló fuerte En una transmisión que Parboom estaba haciendo El día 25 de diciembre Y el día 25 de diciembre Tomó su Instagram para hacer un en vivo Donde estuvo platicando con sus fans Interactuando para pues Platicar y felicitar sobre la gran natividad Mientras el live estaba transcurriendo De manera muy relajada Mi comadre estaba risa que risa Estaba poniendo musiquita Estaba contestando preguntas Estaba platicando con el fandom Cuando de repente En el fondo Se ve que entra alguien a la habitación Alguien muy emperrada Y le empieza a hacer reclamos De que por qué no había contestado Algunas llamadas De que por qué no atendía el teléfono Mi comadre Parboom Se sale de la toma De la cámara Para hacerle señas De que guardara silencio Porque pues estaba Transmitiendo Estaba un live Y aparentemente La persona que es La madayer de Parboom No se da cuenta Que está transmitiendo Y sigue diciendo Como de que viene enojada Por qué no le contesta Las llamadas Hasta que se da cuenta De que está transmitiendo Y entonces le dice Que corte el en vivo Mi comadre se queda Estupefacta No sabe qué hacer Se queda callada La señora esta Que entró bien enojada Agarra su chamarra Se la pone en el brazo Y se sale Bien emperrada De la habitación Luego de que esta persona Se sale de la habitación Mi comadre Parboom Como que murmura De que por qué se enoja Que por qué la está culpando De algo E inmediatamente Corta el en vivo Sin dar explicaciones No se supo más Y entonces Obviamente Todo esto Ha causado Que el fandom De Parboom Se empiece A preocupar Acerca De cómo la están tratando Dentro de esta agencia Que es lo que está sucediendo Porque ella No se merece Que la traten así Por otro lado También ha habido fans Que están a la espera De que la agencia De un comunicado Porque Todo esto Se volvió tendencia Dentro de Twitter Dentro de las redes sociales El hashtag Respect Parboom Se empezó a hacer tendencia Justamente para pedirle A la agencia Explicaciones De esta situación Y es que Parboom Firmó con The Nation Entertainment Durante el año 2018 Y durante 2019 Sacó una canción Sacó un single Y de ahí No se ha sabido más Acerca De las promociones De Parboom Y esto también Ha molestado Al fandom Porque Pues se sabía Que Parboom No estaba lista Para hacer su regreso A los escenarios Luego de su término De contrato Con YG Entertainment Mi comadre Decidió Buscar Nuevos caminos Luego de que 21 Entrara En un Periodo De inactividad Mi comadre Termina su contrato Bueno Todavía siguió Un tiempecito Con la YG Entertainment Después anuncia Su finalización De contrato Y mi comadre No estaba lista Para regresar A los escenarios Pero uno de los Representantes De esta agencia La persuadió Para poder hacer Su regreso La persuadió Para que pudiera Regresar A los escenarios De hecho Con el lanzamiento De su canción Llamada Spring Durante el año 2019 Se colocó En el número 2 De los lanzamientos De Billboard De los lanzamientos Internacionales También estuvo Participando En un programa De competición Donde ella Estuvo Cobrando mucho La atención Del público Porque Hizo covers De canciones De grupos Que están sonando Ahorita Uno de los covers Más Populares Fue el que hizo Del grupo GD Idol Mi comadre Después del lanzamiento De Spring Ha estado Inactiva En la música Entonces El fandom No entiende Que es lo que Está pasando Con el manejo De su carrera Dentro de esta agencia Porque la agencia No la apoya Porque la agencia No ofrece Más explicaciones A los fans Y ahora Con esto que sucedió En este live Pues obviamente El fandom Está de que Emperradísimo Porque Pues no pueden creer Como es que Una manager Le pueda hablar Así a par Boom Y tratarla De esa manera Muchos también Están como diciendo Oigan pues es que No sabemos La otra versión De la persona No sabemos El contexto Si es cierto No sabemos El contexto Pero El hecho de que Haya entrado De esa manera Y le haya Hablado De esa forma Da mucho Que pensar Da mucho Que desear Y obviamente El fandom Está emperradísimo Y no va a dejar Pasar esta oportunidad Para exigirle a la agencia Que dé un comunicado Y que explique Cuál es la situación De Park Boon Dentro de la agencia Oigan Y también pasando Y también pasando A otro tema YG Entertainment Ya reveló El título Y la portada Para el próximo álbum De mis comadres De Treasure Treasure está A punto De lanzar Un nuevo álbum La fecha de lanzamiento Es el día 11 de enero De 2021 Van a lanzar Su primer álbum Completo Titulado The First Step Treasure Effect Y la comadre YG Entertainment Ya reveló Las imágenes Teaser Para anunciar Este nuevo lanzamiento De Treasure A través de las redes sociales Oficiales De la agencia Y del grupo Es como Pues es un circulete Con muchas Como Luzes Envolviéndoles Como Como que me da La 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 vibra De un átomo De una molécula No sé Está Está muy impresionante Yo La verdad es que Me emocioné mucho Con esto Porque Los lanzamientos Que nos ha hecho Treasure En los últimos meses Ha sido Fantásticos Y la verdad es que Si ya necesitamos Un álbum Del grupo No sé si lo vaya a comprar Dependiendo Yo siempre que compro Un álbum Me voy más Como por la parte visual Entonces Dependiendo de como Este visualmente Este álbum Voy a ver si lo compro Eso sí Ni de loca Se lo compro A la tienda oficial De la YG Porque ya me di cuenta Que esa vieja Se hace bien loca Con los pedidos Que hace uno A través de La YG Select Que ya les tengo Preparado Ese video Porque Miren Más del mes Ya pasó Que compré Mi lightstick De las Blackpink Y no me ha llegado Entonces La vieja Se está haciendo loca Ahora sí Ahora sí Hermanas Vamos con El tema De las RBD Voy a tratar De no Extenderme Mucho En este tema Yo no iba A comprar El acceso A la reunión Virtual Porque yo creí Que iba a ser Algo como Más casual Que se iban A sentar A platicar Y dije Ay pues Para ver eso Mejor no Mejor me he hecho Todos los conciertos Que están en la YouTube De las RBD Conforme se iban Acercando los días Y conforme Mi comadre Anaí Porque yo la sigo En Instagram Andaba subiendo Sus historias Pues dije Ay como que Si lo quiero ver Porque igual Ya nunca más Se vuelven a reunir Como de que Que tal vez Que esto Nada más pasa Una vez Y Ay tengo Mi ahorradito Que tenía yo Para el álbum De las Blackpink Vamos a comprar El concierto De las RBD Gran error Comadres Gran Gran error Porque estaba carísimo Para empezar Costaba como 26 dólares Esa cosa Cantaron Muy poquitas canciones La verdad es que Cuando inició el concierto Yo si estaba Bien emocionado O sea estaba de que Fúrica Comadres Hasta temblaba yo Porque dije Ay las RBD Las RBD Tu dices R Y yo digo BD RBD RBD Y empezaron a cantar Cero parecer Que fue la canción Que le dio título A su reunión virtual Ellos fantásticos El Christopher Uckerman Guapísimo Christian Chavez Hermanas Lo dio total El hombre Dejo la vida Del escenario Voto la peluca Entaconado Bueno no entaconado Pero mi comadre Fantástico Maite Perroni Pues Siguió siendo Como la X Del grupo Porque igual Ni le presté Tanta atención Pero la que se llevó Totalmente el show Y la que se ha llevado El show De RBD La reina de RBD Mi comadre Anaí Que bárbara Con esos vestuarios Que se sacó Ella en dorada Ella en brillosa Blin blin Empoderada Mujer luchona Mujer que regresa A los escenarios Yo dije Ay La mía Colucci Esperaba yo Que sacara Su uniforme De RBD Su uniforme De El Elite Way School No lo sacó Igual que bueno Que no lo sacó Pero si sacó La estrellita Comadres La estrellita fue meme Fue tendencia Mi comadre Anaí Se robó el show Totalmente Los demás integrantes Si estaban ahí Pero pasaron a ser Los coristas de Anaí Yo así como lo vi Yo dije Ah Pues miren Igual yo nada más Venía a ver esto Por Anaí Yo realmente Compré eso por Anaí Y porque dije Que tal Que se ponen a platicar Acerca De Todo el fenómeno No sé Nos cuentan anécdotas Nos dan un story time De todo lo que fue RBD Para ellos Pero no No contaron nada de eso Burla que de Como payasa Cantaron sus éxitos Más populares De que Cero parecer De que Enseñame Cinco minutos Un poco de tu amor El RBD Sálvame Que la verdad es que yo esperaba Que no le hicieran tantos arreglos A las canciones Porque bueno No sé si a ustedes les pase Pero a mí Me emperra Cuando en un concierto Le cambian O la letra O la música A la canción Tú ya te aprendes La canción De una manera Y más estas canciones De las RBD Que marcaron A toda una generación Pues son canciones Que tú ya estás acostumbrado A escuchar De cierta manera Y aquí en este concierto Le metieron la orquesta El violín Luego unas Las hicieron Más tropicalonas Y yo dije Ah Hicí muy chido A su propuesta Pero a mí Cántenme las originales Porque yo quiero Escuchar las originales Porque Pues es un reencuentro Si ellos no Hubieran dejado de cantar Tanto tiempo Sus canciones Y cada año Hicieran conciertos Pues dices Ah ok Algo nuevo Algo fresco Pero no Dejaron de cantarlas Un chingo de tiempo Entonces lo que queremos Es volver a escuchar Las canciones originales En vivo Aunque canten De la chingada No me interesa Yo quiero escucharlas Cantar Porque son No me importa Que no sepan cantar No me importa Que no tengan La voz de Adele La voz de Sia No me importa Que no sean maritos Que no canten ópera Yo vine por el show Yo vine por El morbo De saber De ustedes Eso me puso Fúrica Y la verdad es que Ya como después De las tres canciones Lo dejé ahí en la televisión Y ya nada más Lo estaba escuchando Y ya me puse a hacer Otras cosas Porque no me logró Atrapar Como tal Para lo que costó El show Que además Se ha anunciado Que fue Supuestamente Por los medios De comunicación De Latinoamérica Fue el show Streaming Más vendido De Latinoamérica De este 2020 Ha sido el streaming Más vendido No han revelado Las cifras Pero Si había un titipuchal De gente Viéndolo Vamos a hablar Ya de El escenario Hermanas Todo estuvo hecho En pantalla verde Se notaba Que era pantalla verde Porque las animaciones Los fondos verdes Que le pusieron Estaban horrorosos Para lo que costó El acceso Esperaba un show Muchísimo más Potente Un show Como los que ellos daban Se sintió Un poco Down Todo el ritmo Porque hasta el ritmo Nuevo que le pusieron A las canciones Estaba bastante down Eso sí No extrañé A los otros dos Integrantes Que no estuvieron No extrañé Ni al poncho Ni mucho menos A la dulce maría Nada Es más Cuando pusieron La canción Para recordarlos Fue como de que Ay A las dos señoras Las invitaron Y si no quisieron estar Pues ya su pedo Y ya Por el sentimiento Que te causa De que sea RBD De verlos nuevamente Digo Uff Que bendición Que padre Además el mensaje Que dieron En toda la transmisión Estuvo muy cool Mi comadre Anaí se aventó Un speech Preciosísimo Que para ellos Este reencuentro Fue un regalo Para el corazón Y además También dio Muchas palabras De aliento Por todo lo que Está pasando En el mundo Perdón Si ustedes son muy fans De RBD Pero Anaí se llevó El show O sea Ella Y ella siempre Se ha llevado El show De RBD Desde la novela Cuando ya se formaron Como un grupo Hicieron muchas Giras alrededor del mundo La que brillaba Era Anaí Tú sabes Lo difícil Lo imposible Que se ha convertido Ser yo Después el otro día Se me rompieron No una Dos uñas Es que mi comadre Anaí Era muy perrita Es que ella Tiene todo el flow Yo Ay no Es que yo no supero Haber visto a Anaí De nuevo En un escenario Porque ya nos hacía falta Comadre Anaí Aviéntate un concierto Tú solita Mira Aviéntate un concierto Con todas tus canciones De mi delirio Con todas tus canciones Del álbum Que sacaste Hace como dos años Y te lo juro Que Excitazo Hermana Porque nos urge Volverte a ver Cantar mi delirio Me hipnotizas Quiero quiero Ay no No Hay una parte Donde yo dije Ya se prendió Esta vaina Porque Christopher En una parte Se quita Se quita La playera Se quita la camisa Y se queda En pura camiseta Y yo dije ¡Wow! Y la putería Ya llegó Yo vine por esto Por la putería Y Hermanas Ya de ahí Ya no pasó Ahí se quedó Pero Nos regaló Un momento De putería Fantástico Los memes No se hicieron esperar Obviamente Mi comadre Anaí Ya cuando terminó Cuando cantaron RBD Bueno la de rebelde Eh Salió Con la estrellita De Mia Colucci Y hermanas La lloración Yo si dije ¡Ay hermana! ¿Te acordaste del meme? Eh aparentemente Le fue muy bien A este live Ya en términos generales Y en términos de Pues de rentabilidad Fue tendencia RBD is back Fue tendencia RBD live Fue tendencia Cero parecer Y fue tendencia Anaí Y fue tendencia Christopher Y les digo Cristian ¡Wow! Lo dio todo Ah y algo que también No me gustó Es que en su canción Nueva que sacaron Hicieron playback Y pusieron Eh Videitos De Gente que subió Su Sus tiktoks O que compartieron Videos en redes sociales Las pusieron como En la pantalla verde Y pusieron también Extractos de su video musical Que ¡Ah! Esa es otra cosa Igual que no me gustó Porque Alternaron La presentación Con Extractos de Su video musical Nuevo Con extractos De otros conciertos Que ya habían dado Entonces como de que También Eso estuvo como que Medio raro Y dije Mmm No yo vine a verlos A ustedes Así como están ahorita Y no a ver Como pedazos De los conciertos Que están en YouTube Saben Es como que Esos detallitos Igual dije Mmm Pero pues Me gustó Al final de cuentas Me gustó Porque Si lo esperaba Y Inmediatamente Me fui a escuchar Todas las canciones De RBD A la Spotify Y yo andaba Ahí en la caminadora De que Ser O parecen Ay hermanos Que bárbara Y según yo No iba a hablar Mucho de ese tema Y ya me extendí Horrible Este video De hecho Nada más hubiera sido De RBD Este video Oigan Pues ya saben Que durante Este fin de semana Una noticia Nos voló la peluca Y nos hizo caernos Del tacón Las que estaban Comiéndose su tamal O su recalentado Todavía de la natividad Se les atoró Aquí en el pescuezo Porque mi comadre Tejon Y Raby Dieron la noticia Este fin de semana Y es que Hubo un medio De comunicación Llamado Joe News 24 Que Se atrevió A sacar una nota Diciendo que Mi comadre Tejon De Girls Generation Y el integrante Raby Del grupo BIXX Estaban en una relación Desde hace Más de un año Yo les hice Un en vivo Pero Ese en vivo Fue muy Al momento Para contarles Que es lo que Estaba pasando Que es lo que Estaban diciendo Pero igual Yo me puse A investigar Y ya sabemos Que después De que sale Una noticia Como esta Empiezan a salir Los medios De comunicación A dar actualizaciones Que es lo que Dicen las agencias Así que Ahorita les traigo El recuento De como sucedieron Los hechos La linea de tiempo De este rumor Que por cierto Mi comadre S.M.T.G.M. Ya lo negó Se supone Que la agencia De Raby También ya lo negó Pero todavía No hay como tal La evidencia De que ya lo haya negado Pues resulta Que el día Domingo En fecha Y horario De mis comadres Coreanas Este medio De comunicación Sacó un reportaje Una nota Donde Decía que Taeyong De Girl Generation Y Raby De B.I.X.X Tenían una relación De más de un año Que supuestamente Estos dos Idols Se habían conocido Hace un año Atrás Porque Fueron presentados Por un amigo Que tenían en común Y a partir de ese momento Pues se cayeron Muy bien E iniciaron Una relación Amorosa Supuestamente Una relación Sentimental También Este medio De comunicación Reveló Un par de fotografías De una Supuesta cita Que había tenido La pareja Supuestamente En la casa De Teyon Que todo había Empezado En la casa De Teyon Y de ahí Se habían trasladado A la casa De Raby La fotografía Se puede ver A dos personas Saliendo de un edificio En el estacionamiento La chica lleva un cubrebocas El chico también Lleva su cubrebocas No se puede distinguir Que si sea Raby Tampoco se puede distinguir Que si sea Teyon Lo único Es que a la chica Si se le nota El corte Y el color de cabello Que trae ahorita Mi comadre Teyon Recordemos que Teyon Acaba de hacer Un nuevo lanzamiento Con el cual Ha estado yendo Muy bien En las listas musicales De Corea del Sur Sale toda esta información El fandom Se vuelve loco Porque dijeron ¿Cómo? Que no La revelación De parejas Era hasta el primero de enero Ya le comieron el mandado A la Dispatch La Dispatch Quedo como payaso Porque recordemos Que la Dispatch Es la que se encarga De sacar a la luz A las relaciones El día primero de enero De cada año Ya sabemos Que es tradición De la comadre Pero luego Salió mi comadre SMTG a decir A ver Aquí no está pasando Bueno No dijo eso Eso lo dije yo Pero SMTG Dio un comunicado A través de otro Medio de comunicación El que negó Todos estos informes En el que dijo Que si efectivamente Tellon y Ravi Si se conocen Que son colegas Y que han trabajado juntos Pero que únicamente Tienen una relación De colegas De compañeros de trabajo Y que no hay una relación Amorosa Entre ellos Por el lado de Ravi Su agencia Dijo que estaban Intentando contactarlo Para que él les explicara Y pudieran dar un comunicado Y dar una respuesta Ante esta situación Hasta el momento La agencia de Ravi Pues no se ha pronunciado De manera oficial Recordemos que Ravi Tiene su propia agencia Y él es el CEO De la agencia Entonces Pues él mismo Se estaba contactando A él mismo Para ver si era cierto O no Anteriormente Ravi pertenecía A Jellyfish Entertainment Bueno B-I-X-X Pertenece A Jellyfish Entertainment Pero durante el año 2019 Ravi dejó la agencia Aunque sigue siendo Parte de B-I-X-X Pero Él fundó Su propia agencia Que se llama Oroberán ¿Cómo se llama Su propia agencia? Se llama Grobling Grobling O algo así Más o menos Aquí en la pantalla Les va a aparecer Y él es el CEO De su propia agencia Él se maneja A sí mismo Él es su propio jefe Luego Pasaron las horas Y en Latinoamérica Nos dormimos Y resulta que había Medios de comunicación Diciendo que La agencia de Ravi Ya había confirmado Esta información Que una fuente cercana A Ravi Había confirmado La relación Entre ellos dos Que había dicho Que Ravi y Tejon Si tenían una relación Amorosa Pero que por favor No empezaran a especular Y que los dejaran Tener pues Un momento feliz Que los dejaran ser felices Que no anduvieran Ahí de metiches Todas quedamos Como de que ¿Cómo? ¿Que no era falso? Porque la SM Entertainment Ya lo había negado Y entonces El fandom internacional Empezó a decir ¡Ay! La SM ya quedó Como payasa Porque ahora La agencia de Ravi Ya lo confirmó Unas horas después Ese mismo medio De comunicación Volvió a sacar Otra nota Donde decía Que no Que era falsa alarma Que la agencia de Ravi No había confirmado Nada Que sabe Dios De donde habían sacado Esa información Que no sabían La fuente De esa información Y que todo era Falsa alarma Que la agencia de Ravi No había confirmado Nada Y entonces Volvimos a quedar Otra vez burla Y volvimos a decir ¡Ay! Ya no te creo nada Porque esto Ya tú te lo estás inventando Vieja loca ¡Qué chiviesa ridícula! Hasta el momento Lo que es oficial Es lo que ha dicho SM8GM Negando Todos estos informes Después de que Empezaron a salir Todos estos informes El fandom Pues no se quedó tranquilo Y el fandom dijo ¡Ah! Es que hace un par de meses Hace un par de días atrás Hace un par de semanas La comadre Tayon Publicó a través De sus redes sociales Unas fotografías Donde Aparentemente Está En el estudio De Ravi Entonces seguramente Estaban en una cita No hermanas Si Tayon publicó Unas fotografías Que se asemejan mucho Al estudio De Ravi Y que seguramente Si son el estudio De Ravi Pero Como ya lo dijo SM8GM Ellos dos Han trabajado juntos En la música Y es que Ravi Es uno de los Compositores Y uno de los productores Que más canciones Tiene registradas Bajo su nombre Allá en Corea Dentro del K-Pop Es además de ser cantante Y de pertenecer a BIXX Él es productor Compositor Y escritor De canciones Entonces seguramente Mi comadre Tayon Habría trabajado Con Ravi Porque los fondos Ya ven que a mis comadres Internautas No se les pasa nada Y ellos son muy meticulosos Los internautas Empezaron a sacar Conclusiones De que Ay no Si andan Es que esta pareja Se ve muy bonita Juntos Déjenlos ser felices Pero pues La comadre de SM8GM Ya dijo que no Ahora Si si andan A ustedes Que les interesa Que se tienen que andar Metiendo en la vida De la gente Ustedes no son parte De la relación No las van a invitar A un trío No las van a ser madrinas Dejen a la gente Ser feliz Y quieren tener una relación Que bendición Si simplemente son amigos Déjenlos Que sean amigos Normalicemos Que un hombre Y una mujer Puedan ser amigos Que no necesariamente Tiene que haber una relación Ahí La verdad es que La respuesta Para este rumor Fue muy positiva Muchos fans Empezaron A felicitar A la supuesta pareja Los empezaron A mandar mensajes De apoyo Y que los dejaran De molestar Que no le fueran A tirar hate A ninguno Es que miren Tejon Ya tiene la experiencia De que hace un par De años atrás Se reveló su relación Con uno de los Integrantes de EXO Ay no Y olvídense Me sacrificaron A mi comadre Tejon Por todos lados El hate Para esa relación Fue horrible El fandom De EXO Las fans Que estaban Obsesionadas Que pensaban Que se iban A casar Con Baekhyun Andaban ahí Tirándole hate La tacharon De todo De verdad La cantidad De comentarios Negativos Y la cantidad De odio Que le llegó A Tejon Por la relación Que tenía Con uno de los Integrantes de EXO Fue monumental Al grado Que hicieron Que la relación Terminara Bueno no hicieron Que la relación Terminara Bueno es que Oficialmente La relación Terminó Por diferencias De horarios Y ya saben Lo que siempre Dicen las agencias Pero la verdad Es que el fandom Influyó mucho En la ruptura De esa relación Porque se la pasaban Atacando A Tejon Se la pasaban Dejando comentarios Negativos Y si ustedes Están muy obsesionadas Con un idol Sepanselo Que no se van A casar con él Que no lo van O sea Que no lo van A lograr Engatusar Ni porque le den Agua de calzón Se va a casar Con ustedes Ni porque Hagan el amarre Porque muchos De ustedes Son así Que ya andan Buscando ahí En el google Como Hacen un amarre De amor Para que mi idol De kpop Se quede conmigo Para siempre Tengamos 10 hijos Y nos mudemos A Corea Yo puedo ser Residente de Corea Y viajar por todo el mundo Ya Ya las veo yo Ahí ustedes Haciendo el amarre Con el listón rojo Enterrando el alfiler Ahí Enterrándolo En el patio de la casa Para que al rato Vaya el perro Lo rasque Y lo saque No porque sean fans De un grupo O de un idol Tienen el derecho De manejar su vida O de opinar O de cuestionar Su vida privada Porque lo que ustedes Tienen que cuestionar Y lo que ustedes Deben de exigir Su trabajo Si es músico La música que nos da Si es actor Las películas O los dramas En los que aparece Pero ya de ahí En fuera Ustedes no pueden Opinar de su vida Privada Pueden mandar Una felicitación Pueden decir Ay que bonita pareja Pero de ahí A pedir explicaciones O a pedir Que una relación Exista O no exista O a que su idol Se case O no se case Eso ya no les corresponde Pero ni siquiera La agencia Que es la que los maneja Ni a su familia Le corresponde A la persona Todo esto De Ravi Y de Taehyung Generó Que el fandom De K-pop Se acordara Que en el año 2015 Uno de los integrantes De Big Bang El integrante Taehyung Estuvo envuelto También en rumores De una relación Y todo ese tema En el año 2015 Fue toda una revolución Pero YG Entertainment No daba una postura oficial No daba una declaración Y entonces Los medios de comunicación Y el fandom De Big Bang Obligó A YG Entertainment A que dieran Un comunicado A que dieran Una respuesta A esos rumores Y mi comadre YG Entertainment Tiene La declaración Más estupenda Del mundo La declaración Más bizarra Del mundo Porque La respuesta De mi comadre YG Entertainment En el año 2015 A esos rumores Alrededor de Taehyung Fue Ay Ahorita no podemos Contactar a Taehyung Pero si la noticia De las citas Es cierto Nosotros nos encargaremos De darle Las felicitaciones A Taehyung Y todo el mundo Dijo Wow Que Como crees Felicidades Porque ha sido Una de las respuestas Más Elocuentes Y más Sensacionales Que ha dado La agencia Ante los rumores De citas De sus idols Pues el fandom De Kpop Se acordó De lo que pasó En el año 2015 Y de hecho El tema Se hizo tendencia Dentro de Corea del Sur Dentro de los buscadores De Corea del Sur Recordando Ese gran momento De la gran respuesta Que dio mi comadre YG Entertainment Y como nos dio Un cachetadón Por andar De viejas Chismosas Metiéndonos Donde nadie Nos llama Y pues bueno Chingus Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse A este canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar Los links Aquí abajo En la caja de descripción Y pues nada Recuerden que Voy a estar subiendo Videos en los próximos días Para que estén al pendiente Recuerden que yo soy Shiro De Shiro no Yume Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye